El jardín de las espérides Y aquí tenemos una plantación de platanitos Bueno, aquí tenemos a nuestro colega Y que se lleva la cámara Chévere, eso no se puede Ay, ¿le está grabando? Sí Esto es el padre Venga, toma el último Ya no te doy más Esta es la mujer Esta es la hembra Bueno, pues estamos aquí con nuestros coleguillas Con nuestro coleguilla aquí El cuervo Y nada, que nos la hemos encontrado aquí Que hemos aparcado Que vamos a dar un pasito por esta pinares ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué susto! Aquí Pili y Antonio Nuestros nuevos amigos Entramos para aquí en el único sitio que hemos visto viable Donde hemos estado aquí con los cuervos Ya lo habéis visto Y por aquí dice que se va el pico de las nieves Pero no sabemos ni la distancia ni nada Y Google Maps tampoco funciona Así que vamos a andar un rato a ver si vemos algo Que esto resbala ¿Me lo he visto? ¿Qué? ¿Me lo he visto? Que te romana que flipas Que te caes para abajo Bueno, está aquí la excursión de hoy Esperemos que os haya gustado Si así ya sabéis Date like Suscríbete Todas esas cosas Ya estamos cansadísimos Nos vamos a comer Y a dormir Bueno, vamos a intentar buscar un sitio que he visto yo que está chulo Si podemos grabarlo, pues lo veréis Si no, pues no Hemos tenido que abandonar la excursión Porque no ha empezado a llover Y ya hemos empezado a bajar Sin conexión en el Google Maps No sabemos dónde estamos Ni lo que queríamos ver Ni nada Y tampoco nos íbamos a meter en mitad de la montaña Los dos panolis Vestidos de YouTube A buscar una ruta Así que no hemos bajado Hemos seguido para adelante No sabemos dónde íbamos Hemos venido al cubo de la Galga Que es algo que se supone que está chulo Espero que no haya que andar mucho No sabemos si hay que andar mucho Y si va a empezar a llover Pero primero vamos a ver si comemos Vamos para aquí en un mirador que hay El pedazo de barranco que hay Mirad qué vista Aunque vosotros no lo vais a ver Como lo estoy viendo yo Como siempre digo No se va a ver la dimensión Esa montaña es gigantesca Tajo ahí que flipa Hay un puente allí Que hemos venido por ahí con el coche Aquí está la marranica Y aquí una estatua Que el que la diseño se quedó en la gloria En su momento Hay una mujer ahí embarazada Y un carnero Mirado al jardín de las espérides Se llama Esto es lo que yo quiero ir a ver Está cerrado Pero está cerrado Pero en su defecto Lo que intento ver ahora Es otro bosquetipo así Pero que no es el de los tilos Sino que es otro Bueno ya hemos parado a comer El sitio se llama Los Roque 3 Y hemos pedido Pues papa arrugada Y la podéis ver Que ya nos hemos zampado casi todas Aquí tenemos el mojo Que es bastante líquido Y hemos pedido también Queso asado Con mojo verde Y luego hemos pedido Pollo a la brasa Que por visto es la especialidad aquí Pero tarda unos 30 35 minutos en hacerse Así que ahora cuando venga Os lo enseñamos Aquí tenemos ya El pollo a la brasa Vamos a darle aquí Un poco de almón Ya está Mirad que carisma tiene Vamos a hacer algún corte ahí Que se vea Aquí no es fallo Pollo a la brasa No puede estar mal Ya hemos llegado a nuestro destino Hemos venido a El charco azul The blue shark Así que Vamos a ver lo que vemos Yo creo que estaba guapo En el sitio que hemos comido Que acabáis de ver Nos ha costado 21 Con muy poco 21 euros nos ha costado Todo lo que habéis visto Que hemos comido Medio pollo A la brasa Los dos trozacos de queso Las papas arrugadas Tres bebidas Y un postre Que el postre No os lo hemos enseñado Pero todo 21 euros O sea Súper barato Yo hacía años Que no tenía una cuenta De esa manera Así que Le hemos tenido que dejar Un poquito de propina Porque nos da Estas cosas De lo barato que era Pues ya no hemos puesto Las ropas completas De baño Mirad Me he comprado Estos zapaticos Que los voy a estrenar Hoy Y llevamos ya aquí Cinco días Y vamos Ahí Al Char azul Subtítulos mira te resbala un poco puede ser que me pegue aquí un talegazo bueno uy si resbala como entra al mar a mira hace sol y todo yo veo hoy un cangrejillo pero hemos pillado y 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 Mirad que pozas más guapas hay aquí, unas pozas estupendas, miradlas, mirad que pozitas Ahí ya pensaros que es una piscina, no, es una poza natural y todo esto está lleno de rocas, de agua estancada, de pegar el agua allí y llegar hasta aquí, ahora mismo porque está el agua medio calmada, pero aquí se tiene que liar la marimorena cuando suba el agua Tenemos a Raquel que se ha bañado a menos 5 grados, lo recuerdo Está buenísima Dice que está buena, pero eso es lo típico que dice, que ya se ha metido y se ha congelado, pero cuando ya se puede congelar te dice que está buena, pero en el momento os puedo asegurar que he visto meterse a un guiri Se ha metido un guiri que estaba blanco, blanco, se han tirado así de cabeza Han salido y tenía pecho y las piernas rojas, pero como tomate, claro, del impacto del frío, el cuerpo ha hecho bum, la mete un viaje de sangre para calentar el cuerpo ¡Está helado! ¡Qué cojones! Mira que agujerito hay ahí, que gruta Para los más lanzados, ¿no? Mira como pega el agua Y por aquí igual, ahí hay otro agujero que entra al agua que... Ahí te metes y te pega un buen rebotón Vamos, yo no lo recomiendo, pero que seguramente haya alguno que les guste jugársela Pues venía ahí, me pensé ahí debajo y tal y cual Y yo creo que el mar tampoco está muy alterado En cuanto a los cangrejos ahí, pues aquí hay algún que otro cadáver de cangrejos, ¿no? Y estará muerto Que pasó a mejor vida Eso es que le ha pegado el agua, bum, lo ha lanzado y ha muerto y ya cae ahí Mira donde sale una chumbera Y hay otra, había a la vera del mar Bueno, aquí está, hay un montón de chumberas Bueno, pues ha estado muy divertido el baño Y nada, tiene una zona también para cambiarte de ropa Y unas duchas que valen 50 céntimos Yo me voy súper contenta de mi bañito David ni la ha catao siquiera Sobre todo para la circulación, estupendo David ni la ha catao Pero yo me he pegado mi baño en las dos pozas Lo he mirado desde lejos En las dos pozas de esas, las dos piscinitas Me he pegado mi baño Yo lo he mirado de lejos para controlar las mochilas Y aquí tenemos una plantación de platanitos Mirad que maravilla Porque no hemos visto nunca una plantación de platanitos tan cerca Y aquí tiene que sujetarla con otro palo Para que con el peso no se parta David, mirad que pedazo de hoja O sea, me puedo esconder Y no bebe y aquí no Sí, con una hoja de esas Es como si fuera un taparrapo Pero que te tapa el cuerpo entero No sabemos que tipo de planta es esta Si alguien lo sabe que lo ponga en comentarios Y le damos un bocadillo de anchoa Bueno chicos, después de nuestro día de piscina En el charco azul Pues ya os vamos a enseñar donde nos vamos a quedar hoy Nuestra nueva residencia de verano Lo hemos pillado en Booking Ya os dejaremos abajo el enlace El link para que vayáis directo Para que no vayáis, vamos Y aquí tenéis nuestra entrada VIP Por aquí tenemos que subir Por aquí tenemos que subir pirando Por ahí tenemos que subir cada mañana Y cada noche Y ya está ¡Vamos para arriba! ¡Vamos!